El Polígono de Torquemada en Palencia ofrece a empresas y emprendedores la oportunidad de iniciar nuevos proyectos. Ubicado en un eje privilegiado, conecta por autovía con Madrid, Valladolid, Burgos y Palencia. Una apuesta segura que el Ayuntamiento de Torquemada les ofrece con subvenciones de hasta el 90% del valor de la superficie. Polígono de Torquemada, Palencia. El futuro a tu alcance.